El torneo regional de ajedrez disputado en días pasados en la ciudad deja un balance positivo para los barranqueños que participaron en diferentes categorías, ya que lograron poner el nombre del municipio en el pódium. Excelente, fue un balance excelente porque llegaron casi 65 jugadores de toda la región, sea ajedrecista de Bucaramanga, Piedecuesta, Puerto Berrío, Barranca Bermeja e inclusive dos jugadores de Venezuela. El nivel excelente, la participación de la ciudadanía, de los ajedrecistas de Barranca Bermeja fue espectacular y esperamos seguir masificando el ajedrez en Barranca Bermeja. Estoy emocionado porque jugamos mano a mano prácticamente, sea con los jugadores de otra región, inclusive hubo en el primer lugar un empate entre José Luis Agua y Germán Castellano, que es un maestro ya reconocido a nivel de Santander y que es venezolano. Este, aparte de eso, en la categoría de los niños el nivel fue fuerte porque tuvo el campeón nacional sub 8 y estuvo el candidato maestro también, candidato maestro que vino de Pamplona a jugar el torneo. Y excelente para nosotros, contentos porque la cantidad de jugadores, no nos esperábamos tantos jugadores. Para el próximo 14 y 15 de diciembre se tiene previsto la realización de un torneo departamental donde se estará compitiendo por una gran recompensa. Nosotros vamos a hacer un torneo prácticamente despedida del año que va a ser el día 14 y 15 de diciembre con toda la categoría, un premio de 2 millones 500. Un premio, es un torneo departamental donde estamos invitando extensivamente a toda la comunidad ajedrecista de Barranca Bermeja para que participen en este evento, que es un evento que cierra nuestra jornada de ajedrez a nivel de Barranca Bermeja. Los participantes barranqueños se preparan para la próxima competencia con el objetivo de quedar nuevamente en primer lugar y así traer el premio a casa.